La verdad que agradecido, agradecido primeramente con Dios porque es el que me está abriendo la oportunidad y bueno, creo que no hay mejor proyección para mi carrera que venir a Managua. Creo que es una bonita oportunidad para mí, para mi carrera y en el fútbol te tienes que apartar de muchas cosas, dejar hacer muchos sacrificios y yo creo que yo lo he venido haciendo poco a poco. Todo futbolista desea jugar partidos internacionales y esa no es la excepción en mí y creo que es una bonita oportunidad para mí, para darme a conocer y sobre todo para aportar al club en lo más que se pueda.